Por tu sonrisa bailo, en tu mirada me caliento Y pa' refugiarme de la lluvia, la cueva ¿Dónde está la cueva? No la encuentro Que yo me meto para adentro Y canto para los muros que me impiden ver las flores Que estoy en territorio apache Con la cabeza y los pies en remojo Y canto para los turques que se tragan el cigarrillo Y canto para los turques que no existen más Que esos perdéis la primavera Con la cabeza y los pies en el hoyo Unas palmitas o algo, coño Si usas tu imaginación Todo te sale bien Todo me sale bien Y no hay palmitas Y aquí me tienes Diciendo gilipolleces Y esquivando las gotitas que me trae la mañana Que la vida es muy tacaña Y pa' subir a la cueva Hay que escalar la montaña ¡Vámonos! Y canto para los que piensan que esto no tiene salida Tener la oreja comida Solo hay que sonreír Solo hay que sonreír ¡Vámonos! ¡Chimpón con todos ustedes! ¡El Fer!